Llama mucho la atención, amigo de Conexión, que el presidente acaba de hacer una comparación con un logotipo que se usó allá en los años 70, con un hombre nefasto del país de Chile, ya sabrá usted de quién estoy hablando. Similitud con Claudio X. González, con su logotipo actual del Sí por México, y aquel logotipo del señor Pinochet en Chile. Pasemos a la información para que el presidente, de viva voz, nos dé esa información y así quede usted muy bien enterado. Vamos a darle play. Por eso cuando todos estos grupos conservadores que han estado apoyando la corrupción se inconforman y dicen que hay que regresar a lo de antes, pues es regresar a la corrupción. Ayer estaba yo viendo de que estos del Sí, no sé si, a ver si en las redes sociales está. Es pura coincidencia, seguramente. Pero van a ver el... ¿cómo le llaman? El logotipo. De pura coincidencia. Este es Claudio X. González, hijo, que se lanzó en contra de los maestros de Oaxaca, los acusaba de lavado de dinero, porque esa es una característica de todos estos personajes. Son de doble discurso, de doble moral. Mucha hipocresía. Pero quiero mostrarles el logotipo. Puede ser coincidencia. Es el Sí. Es el Sí. Parecido al Sí que utilizó Pinochet. Y su papá, porque como yo soy el presidente electo, eso sí, democráticamente, de más edad en la historia de México, pues ya tengo alguna experiencia, ¿no? Este, por la edad. Entonces... Cuando, a pesar de la dictadura en Italia, consultó a la gente, ¿no?, si querían que continuara el régimen militar o se optaba por la democracia, después del golpe al presidente Salvador Allende. Y ahora el de Claudio es este. Después, puede ser coincidencia, pero fíjense que... En el 2006, cuando nos robaron la presidencia, etapa, por eso le hablo de que, como ya llevamos tiempo en esto, declaró que no querían hacer... Si ganábamos... Si ganábamos... O que no querían verse en la necesidad de aplicar una política como la que se impuso en Chile en el 73, con el derrocamiento del presidente Allende. Lo declaró. De todas formas, pues, están en su derecho. Bueno, ya escuchó usted al presidente de la República referirse a los grados de autoritarismo con los cuales les ha caracterizado a estos señores donde nos quieren distraer, endulzar la boca, diciendo que Andrés Manuel López Obrador es un comunista intransigente y lo que son, los que son así, son ellos. Yo les he dicho en repetidas ocasiones que estos señores conservadores ultraderechistas tienen más similitud, ahora sí, con lo que tanto vociferan. Tienen grados de autoritarismo, pero creo que los comunistas se quedan enanos para la intransigencia, los señalamientos, la discriminación y tantos calificativos que usan de manera denostativa. Estos señores rayan nada más en su modo empresarial de mandar, donde sean acostumbrados a mandar de una manera visceral, como lo han hecho en sus empresas los últimos 30 años. Se perdió aquel sentido humanístico del empresario papá de ellos, abuelo de ellos, los cuales todavía se sentaban a almorzar y a comer con sus trabajadores, visitaban una vez a la semana a cada uno de ellos, tenían una sensibilidad, había una empatía, lo que se volvió apatía con los nuevos empresarios de hoy. La mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos, los cuales, como Claudio X. González, son los que hacen ahora sí alarde de aquellos grados, ahora sí, de aquel dictador Pinochet en aquellos ayeres, el cual cometió atrocidades en ese país. Pues, amigo de conexión, el presidente vuelve a poner el dedo en la llaga. No hay casualidades, no hay similitudes, hay causalidades, causas en este problema. Y lo hecho, en ese logotipo, dice ahora sí, mucho dentro de sí, qué es lo que se cuece con estas gentes. Agarrando de pretexto, a la madre de México, llamada la Virgen de Guadalupe, para poder esconderse detrás de ella, tal como si fuera ahora sí, una máscara que usaran, para no tener la identidad necesaria. Pero tiene el nombre, esta bola de hipócritas, que usan esa imagen religiosa, que nada tiene que ver con las formas que ellos se desarrollan. Amigo de conexión, queda usted muy bien enterado, el presidente de la República, una vez más, en sus formas de gobernar, vuelve a poner en la palestra, digo yo, en el basurero de la historia de México, contemporánea, actual, a estos señores. Donde deben de estar, donde jamás deben de salir, porque los olores putrefactos, huelen, aunque esté esa tapa cerrada. Mucho cuidado, y no volvamos ahora sí, a voltear a ver, ni a coquetear, contra esas, eh, qué le diremos, contra esa gente inhumana, la cual nunca ha querido, a su prójimo. Vámonos riendo pues, amigo de conexión, dele like, suscríbase al canal, en esta boleta es más fácil, y aquí tiene dos videos, para que se mantenga usted mejor informado. Nos vemos en la próxima conexión, dele like, y si está en Facebook, haga lo mismo también. Vámonos riendo raza. Gracias. Gracias. Gracias.